Aquí está haciendo su olcito, aquí se van a secar ¡Hija! ¡Mira, ve! ¿Qué van a hacer del bandido? ¡Eh, señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Muy bien Ahora sí quedaron bien lavaditas Sin ni una pezuña Listo para salir de vacío Ahora sí solo pongo a secar y listo Aquí está haciendo su olcito Aquí se van a secar ¡Hija! ¿Eso? Ahora sí yo voy a cambiarme rapidito Porque a mí viene tripa con cerdo flaco ¡Mueve, cerdo flaco! ¡Estamos atrasados! ¡El bandido nos debe estar esperando! Oye, pero ¿qué? ¿Ya no se iría? ¡Ya es demasiado de mañanita! ¡No, no, no! Creo Nos debe estar esperando en la casa ¡Vamos, a verle! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, a verle! ¡Vamos! 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 Cerdoflaco, el bandido ya se ha ido Ya pues, vámonos regresando Oye, oye, ¿qué pasó? Mira esas botas, ¿qué no serán del bandido? No, Cerdoflaco, esas botas no son del bandido Si él no se saca esas botas pesuñentas, ni para dormir Entonces si no son de él, ¿de quién serán? ¿Cómo que de quién serán? ¡Son mías! ¡Pues yo me las encontré! Esas botas tienen dueño A ver, a ver, Cerdoflaco, ¿qué no sabes que las cosas no son del dueño? Si no, ¿quién las necesita? A ver, ¿y quién las necesita? ¡Tú pues! Ya pues, Cerdoflaco, entonces, son mis botas, yo me las encontré Oye, sí, mira Cerdoflaco, ya tengo las botitas Y ahora, necesito algo para hacerles un diseño así cheverazo como estas Mira, allá hay un machete Sí, Cerdoflaco, coge, coge el machete, coge ¡Y vamos a diseñarlas, vamos a diseñarlas! Oye, pero oye, el bandido ¡Eso no importa! Ahora lo que importa es el diseño de mis botas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso no importa! Un minuto y 37 segundos más tarde ¡Tripa! Ahora voy a buscarlo rapidito porque ya ha de venir un muchacho ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡No! ¡No más aquí, no más Cerdoflaco! Ya, 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 dice el tema ¡Nadie nos va a ver! ¡No, no! ¡Ya Cerdoflaco! ¡Pete, pete el machete! Yo mismo lo voy a hacer un diseño Yo te los tengo ¡Tien, ten, ten! ¡Corta, corta! ¿Cómo será? ¡Oh, no! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Oh, my God! ¡Oye, hermano! ¡Pipa! ¿Qué pasó? Pero estas botas están nuevitas ¡Tranquilo, Cerdoflaco! ¡No pasa nada! ¿Qué es? ¡Mira! ¡Te ha quedado chéverazo! ¡Oye, sí! ¡No creo! ¡Eso! ¡Oh, my God! ¡Oye, Rupitrito! ¿Qué pasó? ¿Hablando en serio? ¿De qué mismo serían estas botas? ¡No lo sé, Cerdoflaco! ¡Igual ni nos interesa! ¡Tomas cachicle y no hagas bomba! ¡Ya, ya! ¡Eso! ¡A ver, a ver! ¡Oye, no, Tripita! ¡Estas botas son del bandido! ¡No, Cerdoflaco! ¡No son del bandido! ¡Mira, ve! ¿Qué van a hacer del bandido? Bueno, yo solo te digo Si nos dices algo Yo te echo la culpa a ti, verás A ver, a ver, Cerdoflaco Aquí si me hundo yo ¡Nos hundimos los dos! ¡Oh, oh! Ahí están iguales ¡No, falta un poquito más! ¡Cerdoflaco! 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 ¿Qué? ¿Ah? ¡Los cordones! ¡Qué bruta! ¡Bacan los cordones! ¡Coger, coger, coger! ¡Cortan aquí! ¡Oh, no! ¡Jajaja! Y ahora Spirulais, ¿dónde llevaría mis botas? ¿Qué? Pobre Spirulais, ¿dónde que te encuentres? Un mes no te voy a dar de comer, verás, por travies. ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Oh, my God! ¡Una espina! ¡Una espina! ¡Una tremenda espina que se me metió! Toda la culpa lo tiene ese Spirulais por llevarte mis botas. ¡Te voy a encontrar Spirulais! ¡Mira, cerdo flaco! ¡Quedaron cheverazas! ¡Igualita a la original! ¡Oye, sí, tripita! ¡Tú sí que eres bien inteligente! ¡Por poquito y la NASA te viene a llevar! ¡Claro! Si ya me vinieron a llevar, solo que yo rechacé esa oferta. ¡Ya, ya! Pero oye, mira, a este le faltan los huequitos para meter los cordones. ¡Cierto, cerdo flaco! ¡Me faltan los pasadores! ¿Y ahora con qué hago los huequitos? ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Tú tranquilo! ¿Qué cosa? ¡Mira un chuzo! ¡Ey, cerdo flaco! ¡No tengo plato, no tengo plato! ¡Soy chido, soy chido! ¡No seas tonto, no! ¿Qué pasó? ¡Qué guachuso para que hagan los huequitos! ¡Ah! ¡Gracias, cerdo flaco! Entonces, sí, sí, hagamos los huequitos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora no aparece por ningún lado! ¿Dónde se iría? ¡Mi pata! ¡Mi pata, mi pata! ¡Oh, no! ¡Un caracol! ¡What! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Toma para que estés mordiendo mi pata! ¡Solo hace falta que me muerda un caracol! ¡Y ahora! ¿Dónde se llevaría Virulay mis botas? ¡Ay, ya sé! ¡Voy a buscar por el camino! ¡Ahí! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Mira, cerdo flaco! ¡Me quedaron vacasísimas! ¡Oye, tripita! ¡Ya que tienes zapatos nuevos, bota tus zapatos viejos! ¡No, cerdo flaco! ¡Estos zapatos son una reliquia para mí! ¡Yo no los voy a botar! ¡Firulay, firulay, firulay! ¡El bandido! ¡Pero así! ¡Va a decir por qué no lo pudimos saber en la casa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Firulay, firulay, firulay! ¡Firulay, ¿dónde estás? ¡Dónde las metiste mis botas! ¡Este firulay no aparece por ningún lado! ¡Ni siquiera mis botas aparece! ¡Oh, oh! ¡Oye, ¿y esto qué no son mis botas? ¡Este se va a poner feo! ¡Yo creo que se ha traído la huanchaca y se ha comido! ¡No creo! ¡Pero y qué hace mi machete aquí! ¡Oh, oh! ¡Bandido! ¡Bandido! ¡Apúrate! ¡Te estábamos esperando! ¡Sí! ¡Pues por qué no vienen pronto! ¡Oye, bandido! ¡Y tus botas! ¡¿Por qué andas sin botas? ¡Mis botas! ¡Hombre, no me van a creer! ¡Yo los labré, lejé allí en el árbol! ¡Y se han perdido! ¡No aparecen! ¡Lo ando buscando! ¡Para mí que se llevó el perro! ¡Tus botas! ¡Sí, mis botas! ¡No le vieron ustedes! ¡No, yo no! ¡No, no la vimos! ¡No, no la vimos! ¿No la vieron? ¡No, no, no! ¿Seguros? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ya pues, bandido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que nos atrasamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, muchachos! ¡Yo no me voy por esta vez! ¡Váyanse ustedes nomás! ¡Yo no tengo botas! ¿Con quién voy a ir? ¡Tranquilo, bandido! ¡Mira, ve! ¡Nosotros como somos amigos! ¡Pensamos en ti! ¡Y yo te traje unos zapatitos! ¡Sí! ¡Ponte, ponte, ponte! ¿Qué, estas? ¡Claro! ¡No presto las tuyas, tripa! ¡No, bandido! ¡Ya me compré unas nuevas! ¡Mira, ve! ¡Sí, ve! ¿Y qué, esto me vas a prestar? ¡Sí, bandido! ¡Yo te presto! ¡Yo creo que no me quedan, tripo! ¡Bandido, sí te quedan! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡A ver, déjame! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ese sí, ve! ¡No, tripo! ¡Están feísimas las cosas! ¡Parece lengua de vaca! ¡No, bandido! ¡Están cheverazos! ¡Mira ese diseño! ¡Ya están rotos, tripo! ¡No, bandido, estos son míos! ¡Ves, sí, me las acabo de comprar! ¡Sí, si se las compro, están molestas! ¡Mira ese diseño! ¡¿Qué así me voy?! ¡Sí, bandido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, está cheverazos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apura, apura, apura! ¡Oye, espera! ¡Qué tato esísimas tú, mira! ¡No, bandido! ¡Sí, está guapísimo! ¡Mira, ve así como yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apura, bandido! ¡Oye, espere mi! ¡Está fea y sismo estos zapatos! ¡Ya no me voy con estos zapatos! ¡Más, vas a hacer quedar mal a la pinta! ¡Apura, me voy a mandar! ¡Motando, chancón! ¡Más, me haces quedar mal! ¡Ya, mejor no me voy! ¡Me voy a la casa, mejor!